¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para repasar la lista, uno por la oposición, otro por el Partido Justicialista, aquí en ¿Quién dice qué? Durante la próxima media hora, mucha información que tiene que ver con eso. Y no se pierdan al final, porque en las fotos hicimos un mapa de los precandidatos a la Intendencia de Paraná. Cibal decide ir por la gobernación. Muy bien, bueno, interesante el programa y nos quedamos viendo. Que tengas buena noche. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Una de ellas, se había hablado, ¿se acuerdan ustedes? Acá en el programa, donde le preguntamos y nos daba el calvario que tuvieron que sufrir estas mujeres con este intendente que se creía que era el dueño de la vida de todo el mundo. En un pueblo, en Gilbert, precisamente, en el departamento Gualeguaychú. Y hoy fue el día de la sentencia. Por eso, por eso no queremos perder tiempo. Queremos hablar con las víctimas para escucharlas a ellas y ir revisando. ¿A quién tengo primero? Me dijiste para saludar. María Luján Aguirre. María Luján Aguirre nos puede ver, podemos tomar contacto con ella y escuchar. Buenas noches, Nicolás Blanco, en Canal 11, en Paraná. ¿Qué tal, María Luján? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien. Bueno, me imagino que con tranquilidad, con esperanza de que lo que ustedes denunciaron hoy se hizo justicia. Sí, sí, así es. Alivio y un poco de paz, que es lo que queríamos recuperar tanto. Y, bueno, son muchas cosas que un día intenso ha sido, muchas emociones. Así que, bueno, sí. Ustedes se animaron y ustedes dijeron, vamos contra el poder. Y alguien decía, chicas, ustedes van a tener esperanza de que esto va a prosperar. Y ustedes nunca bajaron los brazos. Sí, fuimos muy cuestionadas en ese sentido. Es más, no es que nos preguntaban si creíamos que esto iba a prosperar ni nada. Simplemente nos decían que nunca se iba a hacer justicia, que a él nadie le iba a hacer nada. Pero, bueno, nosotros fuimos, yo que fui la primera, fui, es muy difícil de explicar cuando uno decide denunciar. Pero cuando pude destacarlo, creí que era lo mejor por seguridad también. Así que, bueno, no me importó lo que me decían, ni si creían o no. Yo fui por algo que viví y fui a buscar justicia. Y la tuvimos. Te decía, lo bueno es que va a estar con esta prisión domiciliaria, que va a estar con custodia, que después hasta que llegue la tovillera electrónica, es decir, hasta que el fallo quede firme no va a estar libre, va a estar con prisión. Aunque sea domiciliaria, es prisión y eso también es importante. Sí, si bien ya tenía prisión domiciliaria, la cual no la cumplía como debía, no. Pero, bueno, sí, hace un ratito yo vivo a dos cuadras de la casa y estoy en este momento en otro lugar, que no es mi casa. Y tengo que pasar sí o sí para venir a este lugar, a una cuadra. Y sí hay un policía ahora. Bien. O sea, cambió un poquito, que creo que sí que la va a tener que cumplir hasta que quede la condena firme y por fin vaya a pagar donde debe y a cumplir donde debe. La condena. La condena. Sí, estos 14 años y 6 meses de prisión que le dictó la justicia, en un caso que termina siendo emblemático, porque es la figura de un intendente en funciones, que es llevado y acusado de este delito de abuso sexual y es encontrado culpable. Por eso, lo importante de este fallo de la justicia. Sí, así es. No sé si están con vos, pero si no, quiero saludar también a Verónica y a Norma y mandarles un saludo muy grande a ellas. Sabemos que ustedes están muy unidas y estuvieron siempre unidas en todo este proceso y también hay que destacarle a ellas la valentía de contar lo que fue el calvario de sufrir los abusos de Constantino. Así que mandarles un cariño grande, nuestro apoyo de siempre acá y agradecerte a vos también, María Luján, por atendernos siempre que hemos requerido. Bien. Serán dados. Estamos juntas. Estamos cenando cada una con su familia. Están afuera, en otro lugar. ¿Vos aprovechaste para alejarte, para traer la comunicación? Sí, sí, porque ahí están cada uno de nuestros hijos y, bueno, quería hacerlo más privado. Está bien. Así que le daré los saludos. Bueno, María Luján, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar siempre pendiente de esto. Muchas gracias, ¿eh? María Luján, entonces, una de las víctimas que denunció María Luján Aguirre, la otra Verónica Portillo, que habló temprano con nosotros aquí en el canal, y no nomás santos a ellas, las tres que se animaron a hacer esta denuncia y que hoy recibieron de la justicia la noticia de la prisión de 14 años y 6 meses para Constantino, el ex intendente de Gilbert, en el departamento Gualegüecho. ¿Me acompañan? Porque tengo a mi primer invitado esta noche para charlar. Hoy leía un cartel temprano, una pintada. Ya empezaron las pintadas, ¿eh? Y el cartel, la pintada tenía la sugerencia, decía algo así como que Paraná necesita paz, paz para Paraná. Sergio Paz, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás. La verdad, un orgullo estar en tu programa, en que tu audiencia pueda expresarme y escucharme. Sos de los pocos periodistas que nos abren el espacio a los que no tenemos espacio. La idea es que todos los que tengan algo para decir, y sobre todo si son, digamos, precandidatos, necesitamos conocerlos, conocer su propuesta, que la gente los escuche y los vea. Después llegará el momento de las urnas y las urnas hablan, digamos. Por lo menos que conozcamos quiénes son y qué hacen, ¿no? Por supuesto. Te agradezco porque no es como vos lo planteás, desgraciadamente no tenemos a veces apertura a los medios de... ni radiales, mucho menos televisivos. Yo por eso le agradezco también a Sánchez, el titular de esto, lo que nos han abierto a los que no tenemos voz, sí votos. ¿Y querés ser intendente Paraná? Sí. Esta, ya nos conocemos, somos viejos conocidos. Esta es mi cuarta interna. Nunca fui funcionario porque toda la vida quise llegar con mis propuestas, mis ideas, y no me interesa arreglar ni un cargo, ni un puesto, ni nada. Quiero llegar para aplicar lo que en Paraná seguimos adoleciendo los peronistas, le hacemos adolecer los dirigentes peronistas al pueblo. Ahí le vamos a acomodar un poquito el micrófono a Sergio, que está haciendo un ruidito, acomodásele un poquito al micrófono, por favor, para que podamos escucharlo bien. Sergio Paz es dirigente, es peronista, y nos contaba que tenemos algunas imágenes, si podemos ir poniendo también, de algunas recorridas y actividades que ya se están haciendo, sobre todo en los barrios, mucho trabajo en los barrios. Sí, 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 sí. Es que esta elección tiene que ser, creo yo, tenemos un intendente que ha hecho mucha obra vial, bueno, ahora está arreglando las plazas y demás, el anterior intendente había dejado la vara muy baja, en el tema de infraestructura vial y algunas otras cosas más. Y entonces, los dos intendentes creo que adolecieron en cubrir la masa de todo Paraná, del segundo y tercer anillo, que son lo que dijo un presidente que asumió, creo que el primero de enero, que es Lula, voy a tomar sus palabras, que la gente pueda comer las tres comidas. Con estas tres sencillas palabras, te digo la situación que vive hoy nuestra ciudad de Paraná, que es terrible, es terrible. Yo sabés que soy productor rural y agrícola, no puede ser que a mí me estén cargando un kilo de animal en pie, de vaca, para que entienda la gente, 420 pesos, a veces 415, y estén vendiendo un kilo de asado a 2000 pesos. Me van a decir, sí, tenés el desbaste, el desbaste es lo que perdés en cuero, tripa, cabeza, 60%, se tendría que ir a 700, 750, y dónde están los mil y pico restantes. Esto es lo que nos ha dado la economía de mercado, que nos hizo hacer un desastre todo, un litro de leche, le están pagando al productor 50 mangos, y vos vas a un supermercado, cualquiera, elegí el que vos quieras. Sí, sí, 250. ¿Quién se está llevando esa plata? ¿Quién es el que está formando esos precios? De ahí para adelante, lo que vos quieras. Que yo creo que adolecieron muchos gobiernos, no solamente el nuestro, sino el anterior y el anterior y el anterior, que no le damos a la gente la nutrición. ¿Por qué? ¿Vos habrás visto en la calle la cantidad de gordos que hay? Yo soy gordo. Y te puedo asegurar que me encantaría hacer un bosquejo, un estudio con algunos endocrinólogos, donde la gente es gorda porque come harina. No tiene otra cosa. Come pan, algún mate, y nada más. Carne, olvídate. ¿Por qué no comemos carne si al tipo como yo, que soy productor de ganado, vacuno en pie, me pagan 421 kilos? Te digo asado, ni hablemos. Sí, sí, sí. Es decir, acá se nos fue todo de las manos. Por eso una de las propuestas que yo le digo, que la gente me queda mirando algo tan sencillo, si uno llegara. Pues la obra vial yo sé cómo hacerla. La infraestructura también. No, 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 ya está descubierto el celular, no lo vamos a descubrir. Pero sí podemos solucionar el tema base, el ABC, que es el alimenticio, que es donde adolecemos. Poner, cuando vos sos más joven que yo, cuando yo era chico, había una, ¿cómo se llama? Una feria acá en calle Salta y Nogoya que vendían, el productor sacaba la leche, la vendía allí, la carne la vendía allí, el pollo lo vendía allí, sacaba del campo. Y resulta de que eso se fue... Hoy está la feria. Sí, no, pero ya es un negocio de 2.000 pesos. No es la misma feria. Entonces, eso es una de las cosas que yo propongo, hacer eso en las 18 seccionales, 18 ferias periurbanas, que el tipo que trae la vaca, carneada, por supuesto hay que hacerlo con lugares habilitados y demás, puedan decir, bueno, el kilo de carne vale 800 pesos, no 2.000. Claro. El litro de leche valga... Paz, usted decía recién, o contaba, y un poco vivíamos algunas imágenes de caminatas y demás, como que se están olvidando de los sectores más... Sí, por favor. Alejados del centro. Sí. El segundo y tercer cordón lo invito a cualquier dirigente político, a cualquiera. ¿Y qué le dice la gente cuando usted... Porque te miran porque dice, sí, lo más básico no lo tenemos. Hay gente que duerme en el suelo. Pero, a ver, ¿cómo puede ser en un país tan rico que gente duerma en el suelo, que no coma las tres comidas, ni hablar la educación, menos la salud? La salud van a las 3 de la mañana para que los atiendan a las 11 de la mañana. Eso tiene... de familia muy grande, porque mi familia me dice, pero vos estás loco, ¿para qué haces esto? Porque yo no me quiero ir de este mundo sin que todos tengamos la oportunidad de ser alguien económicamente productivo. Yo vengo de muy abajo también, pero estudié y trabajé mucho. ¿Me explico? Y eso hoy en día, desgraciadamente, porque todo el mundo dice, ¿y si los planeros acá, los planeros allá? Pero suponte vos los planeros. ¿Cuánto gana un plan? 50, 40, 60 mil pesos. Cuando la canasta básica te la están diciendo que es 160 mil pesos. No podemos ser tan... y voy a ser grosero, tan nazi de decir semejante barbaridad. Entonces agarramos, metemos a todos los pobres y a los planeros en un horno como los hacía el maldito de Hitler. No sé qué es lo que quiere la gente que hagamos con la gente que no tiene una salida económica ni siquiera para lo básico. Hay que buscar la oportunidad. Por supuesto. Hay que buscar la oportunidad. Pero entonces, ¿para qué somos candidatos? Para ir a buscar un sueldo. ¿Para qué? Nosotros tenemos que hacer la obra pública. Sí, pero también la gente tiene que comer las tres comidas en su casa. No ir el hijo a un comedor, la madre a otro... No, en su casa. Hacerle... Ahí están las escuelas de arte que yo las he visto. Hacen platos, hacen cerámicas. ¿Sabes dónde sacan el barro? De acá, de la entrada ahí del ministerio, de la dárcena. Hacen los platos, los meten al horno. ¿Qué pueden hacer? Hasta platos para que la gente coma. Mirá lo que te estoy diciendo. De obra pública podemos hablar lo que vos quieras. Podemos hablar del puente a Santa Fe, podemos hablar esto. Pero lo básico... ¿Hay una actividad esta semana? ¿Hay un acto? El día miércoles. El día miércoles en el Club Alumni hacemos una actividad. Yo estoy en el espacio trabajando del peronismo, en el espacio que también está el señor Sergio Uribarri, que con todo lo que... No soy su abogado, ni mucho menos no soy ni abogado, con todo lo que han dicho que es un ladrón, delincuente, etcétera, 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 etcétera. Es el único tipo que lo invito a cualquiera que recorramos las avenidas de Paraná, para arriba, para abajo, para el costado. Vos ves hospitales nuevos, ves escuelas nuevas, facultades nuevas. Que acá no se hizo más nada. Yo tengo 62 años, ahora el 24 de marzo cumplo 63. Lo viví a Montier, lo viví a... Dios guardi libre, a Moine, a Busti, a Uribarri, todos estos chicos. Pero yo nunca vi la cantidad de obra pública. ¿Me explico? ¿A qué hora es el acto? ¿Van a movilizar? Sí, no, sí, por supuesto. Va a ser un acto muy importante. El día miércoles, en el Club Alumni, Sudamérica, casi la avenida Uranga, la que va al túnel, a las 20 horas. esperemos que la compañerada vaya, escuche, yo creo que tiene que ya ser el lanzamiento de Sergio Uribarri. Y bueno, y después prepararnos para lo que viene. Para la interna. Sí, por supuesto. Hay que ir a la interna. Vos dijiste una cosa al empezar. Voy a dar un mapa de los candidatos a intendente. Precandidatos, después lo tengo, no hago. Precandidatos a intendente. Está usted, eh. Si juega Val. No, no, si no juega Val. Si no juega Val. Bueno, yo te voy a esclarar. Juegue el señor Val o no juegue el señor Val, yo juego. Usted juega. Juego. Y dame un papel, te lo firmo ya. No, no, no. Te lo firmo ya porque yo creo que el señor Val ha hecho mucha obra pública, mucha obra vial, pero se olvidó del segundo y tercer cordón. Lo hablo como compañero, eh. Yo lo respeto, le reitero, ha hecho mucho, pero el tema contención no tenemos nada. Sergio Paz, gracias por su visita. Gracias a ustedes, eh. Pre-candidato a intendente de Paraná del PJ, ustedes lo escucharon, eh. Fuerte, declaraciones, algunas polémicas, si quiere, para discutir. La pausa y después se sienta en el mismo lugar otro pre-candidato por otro espacio político, pero para el mismo cargo que la intendencia de la ciudad de Paraná. Ya venimos. Enersa te aconseja el uso responsable de la energía. Regula los aparatos de aire acondicionado en 24 grados. Por cada grado inferior a esa temperatura, el consumo aumenta en un 5 y un 7%. Estos son los tips de Enersa para un uso responsable de la energía. Mundo Muebles, mueblería, colchonería, tecnología y todo para tu hogar. Casa Central, Churrarín 1160. Y ahora también para los vecinos de Colonia Avellaneda y San Benito, inauguramos la sucursal de Ruta 18 y Guido Marisa, Mundo Muebles. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Entre Ríos te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. Comenzá el año con una mirada diferente. Óptica visión, lentes recetados y todas las marcas de gafas para sol. Óptica visión, San Martín 695 y Urquiza 760. Elegí ser ágil, ser saludable y moverte en libertad con el nuevo seguro de movilidad personal. Consultá en yapserseguros.com.ar Superintendencia de Seguros de la Nación. Señoras y señores, estamos en vivo. Nos quedan todavía unos minutos para seguir hablando de política, de lo que pasa en la ciudad. Usted sabe, están en elecciones y los precandidatos de todos los partidos pasan por quién dice qué. Algunos candidatos acuerdan que está el programa el lunes cuando lo ven y dicen, ah, y no mandamos fotos. Manden fotos, nosotros ponemos la foto, pero mandan la foto temprano, a esta hora ya cerramos la foto. Tenemos un back de fotos lindo, interesante. Juan Carlos Ortega es precandidato a intendente dentro de Entre Ríos Cambian Juntos por el Cambio. ¿Cómo le va, Juan Carlos? Buenas noches. bien. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias por aceptar la invitación. Sabemos que ustedes tienen su agenda, van, vienen, pero bueno, hay un alto en la huella para que la gente los vea, los conozca y los escuche. Lo importante de todo esto es que venimos trabajando seriamente desde hace ya un año, de febrero del año pasado, como precandidato a intendente por la ciudad. Formamos un espacio que se llama Entre Argentinos porque esto no lo cambiamos solos, sino lo cambiamos entre todos. Venimos trabajando directamente para que Pedro Galimberti sea nuestro candidato a gobernador y bueno, ahora estamos en la interna, estamos viniendo, el jueves viene Daniel Schneider y Pedro a Bajada. ¿Este jueves? Este jueves. A ver, vamos a repasar esa información. Jueves, jueves, 19.30 ahora está Pedro Galimberti en Bajada con Daniel Schneider que es candidato a presidente por la UCR. Claro, la Unión Cívica Radical hay que decir, tiene elección partidaria y el espacio propone como candidato a presidir el comité provincia al intendente actual de Crespo, pero Daniel Schneider. Bien. ¿Cuándo son esas elecciones? Y son ahora en abril. ¿En abril? En abril. Una jugada linda esa, ¿eh? Sí, una jugada. Porque sería la previa a las elecciones después de las PASO, Está bien, ahí tienen que competir con los radicales que están con Frigerio. Exactamente. Ahí va a ser también una interna. Una interna. Bueno, y paralelamente a esta interna van trabajando su precandidatura. Cada uno vamos trabajando en nuestra candidatura, estamos andeados entre, conversando bien con Lucía Barisco, con Curvales y con Isaguirre, con Jorge Isaguirre, todo trabajando para el espacio de Juntos por un Cambio, ¿no? Por Entre Ríos. Y la idea es que, a ver, llegado el momento ustedes puedan confluir y decir, bueno, lo mejor es que no haya cuatro, sino menos candidatos. Toda la política puede pasar. Sí. Toda la política puede pasar. Yo vengo de lo privado. Yo lo que sí, yo vengo trabajando y ya formando hasta mi equipo de trabajo, hasta mi gabinete. Así que venimos trabajando muy seriamente. Nosotros hablamos de cooperativismo de trabajo. Nosotros no hemos ejercido nunca un cargo público. Venimos trabajando seriamente para saber qué es lo que le hace falta a la ciudad. Sabemos seriamente lo que le hace falta a la ciudad. Le hacen falta puestos de trabajo para que la juventud tenga donde trabajar. Es muy fácil sentarse y hablar de las cosas que hacen falta la ciudad sin tener un proyecto ni una planificación de lo que hace falta a la ciudad. Nosotros hablamos de un proyecto de 8 a 10 años, 12 años como mínimo para que esta ciudad salga adelante. La ciudad, si vos la mirás de donde vengás, hoy el transporte público es un desastre, pero la piensas solamente de Paraná y hay que mirarla en consenso con la gente de Colonia Villaneda, con la gente de Oro Verde, con la gente de Aldea Santa Ana, con la gente de Crespo, San Benito, con toda esa gente hay que mirarla. O sea, vos no tenés que ir muy lejos de Paraná, cruzas en el charco y ves los colectivos que van a Santa Tomé, que van para acá, para allá. Es a nivel provincial el tema. Es una cuestión política que muchos años llevan ya de abandono hacia la ciudad de Paraná, ni hablemos de lo que es el interior. El interior, docente, que tienen que viajar de una ciudad a la otra y tienen que a veces hacer, en vez de lineales tienen 100 kilómetros, tienen que hacer 400 kilómetros, ¿no? Porque el transporte a nivel provincial está en decadencia, no se ha llamado a licitación. Vos te habrás que acordar, Nico, en esa época cuando había combis o colectivos antes interurbanos que manejaban de una ciudad a la otra. Sí. Hasta que salieron las leyes nuevas y todo y demás y se hizo un monopolio a nivel provincial, nacional y a seguridad a nivel de ciudad. ¿Cómo siguen la campaña? ¿Siguen caminando en los barrios? Yo sigo caminando todos los días, el mano a mano con la gente, el hambre que hay, la necesidad que hay es gravísimo. Lástima que la gente no se hace cargo de los que están gobernando hoy. Sí, están haciendo muchas obras, están haciendo muchas extensiones, mucha iluminación, muchas calles, todo lo demás, pero no se hacen cargo. Me preocupa mucho el tema de la edición donde los padres hoy te piden dónde puedo internar a mis hijos que no tienen dónde internarlo. Solamente en Paraná hay dos centros para internar que dan abasto, que no dan abasto. Me preocupa mucho que en la salud no hay lugar donde atenderse porque en realidad vos vas a las 3, a las 4 de la mañana ¿cómo? ¿Hasta cuándo? Entonces la gente te dice... Prioridades. Prioridades. A ver, basta. Son decisiones políticas, ¿eh? Son decisiones políticas. A ver, tenemos un... No puede ser que tengamos un hospital como La Baxada, muy buen hospital, todo lo demás, y no esté funcionando a las 24 horas. Sí, todavía no está habilitado. El COVID un poco le dio un poco más de margen. A ver, se enteraron ahí que había respiradores. Que había 8 o 10 respiradores. También hubo 4 años que lo dejaron parado. Sí, está bien, pero que se hagan cargo los señores que tengan que hacerse cargo. Yo estoy diciendo lo que a mí me parece que acá hoy la gente dijo basta. No, 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 mi manera de hablar, perdón. No, no, compáñense. No, no, mi manera de hablar. Está bien. La gente me parece que está cansada de siempre son las mismas caras. Entonces, a nosotros nos hacen saber que no les fallemos. nosotros no mentimos, solamente decimos vamos a generar fuentes de trabajo. A ver, traigo razón. La cooperativa La Carne, el empleado de La Carne, hace 6 años que están esperando para que lo habiliten para exportar a chula y mediación de carne. ¿Crearían 150 puestas de trabajo? Juan, no tengo más tiempo hoy pero seguiremos charlando. Lo mejor, entonces repítame, el día jueves. Jueves, 19.30 horas antes de llegar a la Gregorio Pérez, embajada. Ahí va a estar Pedro Alimberti y ustedes. Por supuesto, nosotros. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Nicolás. Me voy rápidamente a pasar. Repaso, tengo un par de fotos y los candidatos que podrían estar. Tengo dos votitos nada más. Rapidito, repasamos, por favor, señor director, para hacer el cierre del programa. No tengo fotos, me dicen, tengo precandidatos. Bueno, atención con esto. Esto va a generar. Recién lo veíamos a este señor, ya está anotado en la carrera, ¿sí? Sergio Paz, precandidato. Él dice, ¿juegue Aval o no juegue Aval? Yo digo, si no juega Aval, se van a presentar muchos más. Sergio Paz es uno de ellos. Siguiente, atención, es Ariel de la Rosa, también quiere anotarse para la intendencia de Paraná, por el PJ, interna, ahí tenés otro precandidato. ¿Qué más? Rapidito, nombres en danza en el PJ en Paraná, Sandra Cislagui del movimiento Evita, está, ya está pegando en los barrios, Sandra, 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 es Sandra Cislagui, sepan ustedes, ha estado acá el año pasado, dijo, vamos a armar un partido político, vamos a competir, llegará, por ahora es precandidata, la nombramos, la metemos adentro. ¿Quién más? Rapidito, antes del cierre del programa, naturalmente Rosario Romero sí, ella ha manifestado que si va a la gobernación, ella podría jugar por la intendencia de la ciudad de Paraná. Tenemos a quien más, dale. Epa, ¿y esto qué es? Esta es una carta que es el AS, de espada. Atención, ¿hay un AS de espada en el PJ? Pregunto, ¿AS, un AS de espada? El tiempo va a hablar por esta carta. Yo por ahora digo, hay un AS de espada. ¿Cuál es el AS de espada? Lo vamos a descifrar en sucesivos programas y el intendente dijo acá algo el otro día en el Canal 11. Al 31 de marzo van a salir nuestros candidatos. ¿Está el AS de espada? ¿Y te queda uno? ¿O no lo buscamos si no lo digo yo? Tiene que haber otro. Bueno, me olvidé yo de ponerlo ahí a Gustavo Guzmán. Me olvidamos a Gustavo Guzmán que también por el solanismo quiere ser precandidato intendente. Lo nombro yo, nos faltó la foto de Gustavo Guzmán como otro precandidato intendente. Señoras, señores, nos vamos, no nos quedó más tiempo. Ustedes se quedan todavía escuchando porque hay mucho para repasar de nuestras fiestas por el 11. Nosotros volvemos el lunes que viene. Buena semana para todos. Muchas gracias. Gracias.